de la candidatura de Sur y Ríos, basados en el artículo 186 de la ley electoral y de partidos políticos, esto fue lo que dijeron. El presidente magistrado pues luego del análisis correspondiente considera que el actuar del registro de ciudadanos pues está pegado a lo que establece la constitución y consideramos que hay una prohibición en cuanto a la descripción de la de la candidata Ríos. ¿Se pensaron ustedes la opinión de que argumentaba la misma candidata y el partido que había dirigido a hacerse años atrás? El tribunal electoral pues es garante del proceso democrático, es conocedor de lo que establecen las leyes del país, especialmente es garante de mantener el régimen constitucional y precisamente hemos analizado todos estos aspectos y hemos arribado a la conclusión de que ella no puede participar en una constitución electoral. El único voto razonado a favor de Suri Ríos fue el de la magistrada María Eugenia Mijangos y estos fueron sus argumentos. Yo quisiera remarcar también en primera instancia de que esta resolución fue sometida a un análisis exhaustivo pleno y tal y como lo hemos hecho en otras oportunidades, hemos tomado pues la posición que se ha exteriorizado, pero en un ambiente completamente de cordialidad porque así debe ser entre juristas. Yo para analizar el caso de la ciudadana Suri Ríos no me fui a una interpretación exegetica o sea literal del texto de la constitución en el artículo 186, sino que en primer lugar partí de las características del derecho electoral y de la interpretación histórico evolutiva, que es la que más se adapta a nuestro derecho electoral porque considero que es la que protege más, digamos, la evolución democrática. En segundo lugar, también tomé en cuenta el principio de equidad, que es el que debe prevalecer en todas las contiendas electorales y el análisis de la constitución lo hice a la luz de lo que se denomina el bloque constitucional, con lo cual estamos incorporando al análisis los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la convención americana o pacto de San José y el pacto internacional de derechos civiles y políticos. Entonces, llevando pues a cabo todo este análisis, yo llegué a la conclusión que realmente, aunque exista esa norma constitucional, esto solamente aplica para el periodo en el cual estuviera, digamos, en el poder, en este caso, pues un caudillo de un, de una insurrección o de un golpe de Estado. Considero que debe prevalecer ante todo el derecho fundamental de la candidata a ser electa y así lo he dejado, digamos, plasmado en mi, en mi voto, rastro, ¿verdad? Es importante dejar en claro que la candidata Suri Ríos aún cuenta con algunos recursos legales que podrá plantear y sobre todo ante la Corte de Constitucionalidad para que determinen en consecuencia si podrá participar o no, en definitiva, en las elecciones generales dos mil quince. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay y Luis Acche. Y los manifestantes que mantienen un plantón en frente del Congreso advirtieron que si el próximo martes los diputados no se presentan a sesionar para entrar a conocer las reformas electorales, las protestas se trasladarán de manera pacífica a las casas de habitación de quienes no se hagan presentes para presionarles para que realicen su trabajo. Además, tocarían a su puerta y les estarían entregando una copia de la propuesta para que luego vayan al Congreso a trabajar. El mensaje que vamos a mandar a partir de este momento es que diputado que esté haciendo propaganda o que esté en su casa lo vamos a ir a buscar a partir de ahora. Las protestas se van no solo al interior, sino que a las casas de los diputados para que el día martes estén acá en el Congreso legislando y aprobando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No hemos escogido a nadie. De hecho, digamos, ya tenemos las direcciones, los lugares de donde viven. Vamos a llegar pacíficamente, vamos a llevar una copia de las reformas y si no están los diputados los se los vamos a entregar a sus esposas o a sus hijos o al que pueda atender la casa. Y sin poder responder sobre cuál es la prioridad en su plan de gobierno, el candidato a la presidencia por el partido patriota se presenta así en nuestro segmento, el candidato habla. Veamos. Doctor Manuel García, ¿cuál es su propósito de buscar la presidencia del país? Si esto incluye, ¿cuál es su propuesta? Realmente yo no soy político, nunca he sido político ni me desvela llegar al poder. Lo que tengo realmente como preocupación y sí me quita el sueño, son la cantidad de problemas acumulados de Guatemala. Presento al electorado mi trayectoria de vida, mi honradez, mi rectitud, mi conocimiento, mi coraje y mi propuesta es justamente redireccionar el destino de Guatemala. ¿Por qué apostarle a un partido político que haciendo gobierno ha mostrado altos niveles de corrupción? Definir la corrupción ya es un problema porque hay corrupción hoy en todos los ámbitos de la vida nacional, pero el partido patriota no es diferente en nada a ningún otro partido. ¿Cómo se acredita usted esto, características de honradez, capacidad e idoneidad que estipula el artículo 113 de la constitución, considerando que no ha estado en la administración pública? Fíjese que son términos un poco crípticos, es decir, misteriosos, no están definidos. Doctor, su inscripción con el partido patriota fue una candidatura salvavidas para el partido y de última hora, por tanto se podría pensar que tienen o están trabajando un plan de gobierno improvisado. No, señorita. ¿Cuál es la propuesta o cuál es la punta de lanza de este plan? Le pongo sobre antecedentes de algo. Una pregunta fácil para cualquier periodista, a un político, es cuál es su plan de gobierno. Aquí el plan de gobierno está en lo esencial, es el mismo que hace 200 años, porque son los mismos problemas, la pobreza, la falta de trabajo, la salud, la seguridad, la educación, la misma. Necesitamos, por ejemplo, preparar mejor a hombres y mujeres en la miseria, en la pobreza, para acceder a empleos mejor remunerados. Hay necesidad de recortar todo gasto superfluo. El gobierno no es para que se den unos pocos la vida de multimillonarios, es dinero del pueblo y el pueblo está en la miseria, por Dios. ¿Eso estaría contradiciendo un poco también lo que ha hecho este gobierno? Definitivamente el gobierno no ha sido el mejor gobierno. Vamos a la pausa comercial, regresamos con las noticias departamentales y un nuevo bloqueo que se registra en la carretera del sur. Volvemos con esto en unos instantes.